Hola, hoy vamos a preparar un batido de falso plátano y mango. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Un falso plátano, un mango y un vaso de leche. Cuando después de los ingredientes tenemos que pelar el plátano y cortar el mango. Y también cortar el plátano. Una vez tengamos cortados los ingredientes, los echamos en la batidora. En este caso la Thermomix. Procedemos a echar los ingredientes en la batidora que tengamos por casa. En este caso, nosotras tenemos la Thermomix. Nuestra batidora durante 3 minutos al 3 de potencia. Una vez esté batido, podemos proceder a servirlo. Y este será el batido que nos llevaremos al nuevo planeta con el falso plátano, mango y leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!